Ella me cambió por unas monedas, hoy quiero saber que porque no cuenta, porque ya no quiero saber de su vida, recordar sus besos, solo en la esquina, y a través del vaso, solo en la esquina y a mí mismo, porque ya no quiero, así lo tengo, así lo tengo, así lo tengo. Quisiera Fue una decepción tan grande que he tenido Lo que tú hiciste es lo que arrega mi río Fue una decepción tan grande que he tenido A los cuantos tragos Ella me cambió unas monedas Hoy quiero beber Porque ya no quiero Recorrer sus besos Y soy yo mi amor Que chico tan inteligente en el mercado de Jamaica Gracias a toda la gente que está cantando fuerte Con todo emociones Muchas gracias Dime cantinero A los cuantos tragos Ella me cambió unas monedas Hoy quiero beber Porque ya no quiero saber de su vida Recorrer sus besos Solo me lastima Porque yo no quiero Porque yo no quiero Así no te pierdo Así no te pierdo La causa que se escuche bonito para todos ustedes, por favor